Ni el Ayuntamiento de Tlaquepaque ni el Congreso del Estado de Jalisco tienen interés en que se protejan las áreas abiertas del Cerro del Cuatro, pese a que es una de las zonas de la ciudad donde se ha documentado de forma más amplia el daño que ocasiona la contaminación del aire por el comportamiento de los vientos dominantes del área metropolitana de Guadalajara, sumada a la falta de espacios verdes y la intensa urbanización de la zona, advierte la regidora del Partido Verde en ese municipio, Daniela Chávez. Yo creo que no hay voluntad política porque finalmente hemos estado en el Congreso viendo la forma para que se pueda, pero sí los asesores nos comentan que quedaría muy endeble jurídicamente y no tuviera caso hacer la declaratoria si no va a quedar bien sustentada, porque hay unas escrituras que hablan de 55 hectáreas de la propiedad municipal y luego por otra un acuerdo del cabildo en donde solo solicita 49, pero el estudio viene por 55 y por otro lado en ese íntegro de trabajo en las comisiones del Congreso se donó otra casi hectárea. Entonces, ahora sí que legalmente, según los asesores, es ahí donde estamos atorados porque no se entiende bien la intención del municipio y finalmente el municipio es el que le está solicitando al Congreso que haga pues esta declaratoria. La representante popular advierte del costo en salud de decenas de miles de pobladores que se está pagando por la negligencia de ambos niveles de gobierno que parecen favorecer primero intereses particulares que de la sociedad. En específico señaló que no ha avanzado la propuesta de modificar los planes parciales de desarrollo urbano en aras de garantizar que hasta 300 hectáreas de espacios abiertos permanezcan sin edificarse, dada la característica de alta fragilidad ambiental que tiene la zona, decretada a ese efecto desde hace más de 10 años. También destacó la importancia de avanzar en otra propuesta que ha hecho ante el cabildo de Tlaquepaque para que se establezca un organismo público descentralizado que se encargue de administrar y gestionar el parque central, el cual ha sido constantemente mermado y carece de una política pública que le dé viabilidad. Como ejemplo señaló el bosque urbano Los Colomos, el bosque de la primavera, los parques metropolitano, Montenegro y Solidaridad, como casos en que un OPD da un proyecto de largo plazo al manejo de las áreas verdes y deja de lado los caprichos de cada trienio. Agustín del Castillo, Señal Informativa.